Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista para Delisha, The Scott Decision, el MMA Show. Y en esta ocasión tenemos una invitada especial, porque tenemos a Saray Orozco, peleadora mexicana, que pertenece a la promoción de Lutz, y estará viendo acción el día 6 de agosto ante Tania Torres, me parece. Saray, estoy muy emocionado porque la verdad esto, para mí, significa bastante tener una peleadora que va a pelear por un cinturón, ¿no? ¿Cómo te sientes? Antes que nada, pues gracias por la invitación a esta entrevista, y pues la verdad estoy muy emocionada, porque como dices, o sea, ya es por campeonato, ahora sí que es la pelea más importante en mi carrera, en lo que llevo de la carrera, ya disputar un campeonato, ser la pelea estelar, pues ahora sí que la empresa que ahorita está remontando a nivel latinoamérica, la verdad es algo súper emocionante para mí, y pues ahora sí que voy con todo. Hace unos días publicaste en Instagram un video en el cual decías como que veremos una versión mejorada de ti, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué podemos esperar? Bueno, siempre he tratado de ir mejorando pelea tras pelea, de ir cubriendo más áreas, y en esta ocasión, pues no es la excepción, o sea, quiero que vean, o sea, ahora sí que toda la combinación de las artes marciales que he estado entrenando, el cómo conectarlas, o sea, el cómo, la preparación que he llevado es un poquito diferente, porque ahora sí me he enfocado en MMA como tal, o sea, no como todo por separado, entonces me siento muy diferente y me siento muchísimo más fuerte en esta ocasión. ¿Y cuál tú crees que puede ser la diferencia que te pueda dar la victoria ante Torres? Bueno, ya viendo a Tani Torres, es una peleadora también que se especializa pues en el striking, se especializa muchas manos, mucho boxeo, pateo, pues ya tuvo peleas de Muay Thai, entonces es una peleadora que se, pues que se queda en esa parte, ¿no? En sí, a mí me gusta mucho jugar, lo han visto en mis peleas pasadas, jugar con el clinch, jugar con la jaula, jugar con cuerpo a cuerpo, entonces yo siento que va a ser una pelea diferente para ella, ya que no ha tenido oponentes las cuales las lleven a esa exigencia, las lleven a esa parte de la pelea, ¿no? Entonces a mí me gusta esa versatilidad de que puedo estar strikeando bien, pero en el momento en el que, pues yo pueda ver la oportunidad, la sé aprovechar, ¿para qué? Para también jugarle al cuerpo a cuerpo. Entonces yo siento que esa es una parte importante. Me parece bien. ¿Tú cómo manejas el hecho de ser entrenadora? Porque tengo entendido que entrenas también y ser peleadora. Bueno, yo tengo la facilidad ya que aquí en las instalaciones donde yo entreno es donde imparto las clases. Entonces yo trabajo a manera de clases personalizadas o clases privadas, entonces mis horarios yo los acomodo de acorde a mi campamento. Por ejemplo, ahorita que ya estoy próxima a pelear, ya redujo mi horario, entonces ya ahorita nada más estoy dando dos clases, entonces ya no estoy saturada. Cuando no tengo campamento sí me saturo de horarios, entonces tengo en la mañana, tengo en la tarde, pero todo es aquí mismo dentro de las instalaciones, entonces se me facilita mucho eso. Y obviamente yo no toco, yo respeto muchísimo mis horarios de entrenamiento, de descanso y de comidas, porque ahora sí que sabemos que eso es la parte importante, ¿no? Del rendimiento. Claro. De ganar el cinturón, ¿qué sigue? ¿Piensas defenderlo? Tal vez mirar por ahí la UFC, un cupo en el contender series, tal vez. ¿Qué seguiría? Pues mira, lo ideal, lo que obviamente esperamos, sería de que ya siendo campeona, pues sí posicionarme ya dentro del top y poder estar rankeada para poder brincar a una liga de, pues ahora sí que tenga mayor impacto a nivel internacional, ¿no? Pues obviamente, pues UFC sería como el top. Sabemos que pues no es fácil, sabemos que no es como que, ah, ya tengo el cinturón, ya me paso directo, o sea, estoy consciente de eso. Pero eso sería el mejor de los casos. Claro. Si no sea la oportunidad que va luego, pero ¿sabes qué? Tienes que defender el título. Yo estoy puestísima, yo estoy lista, yo estoy entrenando con miras de seguir siendo campeona y si no, de ir escalando ahora sí que en otro nivel. Pero ahora sí que ya teniendo el cinturón veremos qué puertas se van abriendo y si se defiende, yo lo voy a defender con la tapa y espada. Interesante. Algo que me pareció a mí muy curioso y la verdad que me gustó bastante saber eso porque soy muy fan, estuviste en Risin, en Japón. No es muy, no es normal, no es común que a peleadores latinos se vean en Risin. ¿Cómo llegas allá? Y cuéntame tu experiencia. Bueno, de hecho fue algo súper emocionante. Pues ahora sí que fui la primera mexicana, hombre, mujer, en participar ahí y fue lo que nos mencionaron, o sea, de que querían como cambiar, ¿no? Porque siempre era Japón versus pues Estados Unidos, Brasil. O sea, no había como mexicanos, pues fui la primera y eventos después estuvo El Cazador, también de ahí de Ciudad de México. Entonces somos los únicos dos mexicanos que hemos pisado ese escenario. La verdad, el llamado estuvo algo chistoso. Este, pues ahora a uno de mis entrenadores, a Tito Castro, pues lo contactaron para pues una peleadora en 125 libras. Yo soy 115. Pero pues obviamente dijeron, pues no, hay que dejar pasar la oportunidad. Claro. Y te animas, es en 125. Yo dije, apúntame, o sea, yo me voy, yo me lanzo. Y pues ahora sí que entré como a una parte de selección, ¿no? No fui como la primera candidata. O sea, éramos varias, ya tenían ellos a su contrincante japonesa, que en su momento era Shinju Nosawa. Este, pero pues al final se lastimó y la tuvo que cubrir Kanako, Kanako Murata, que actualmente ya está en UFC. Sí. Este, bueno, se da de que pues yo me subo al avión sin saber contra quién iba a pelear, porque fue de que se había lastimado. Sí. Y ya pues ya me dijeron que ya iba contra Kanako. Y pues ahora sí que toda la experiencia ya fue súper diferente. Nada que ver a eventos de aquí. Y no por, no por la organización del evento, sino por toda la cultura. Sabemos que pues este arte, o sea, estas artes marciales, pues son originarias de allá, ¿no? O sea, ya de verdad un peleador es considerado un guerrero, es considerado pues un, este, pues un emblema. Entonces, desde que tú llegas todos te tratan así. Tanto los fans, tanto todo el staff, o sea, todos, todos te tratan como, pues ahora sí como el guerrero que eres, ¿no? Entonces eso es algo que me llamó mucho la atención, que me gustó y me sentí, wow, me sentí súper, súper chido en ese escenario tan grande, tan imponente. Y este, y la verdad yo me sentí muy, muy padre, pues. ¿Cómo la gente te puede encontrar en las redes sociales? Estoy en Instagram, estoy como Saray Orozco R. Y en Facebook, mi página como peleadora, estoy igual, Saray Orozco R. Y pues el personal es Saray Orozco. Entonces con, así sencillito, para que no haya pierde. Y un último mensaje para la gente que te sigue y te apoya. Pues ahora sí que muchísimas gracias, porque gracias a todos ustedes, a los mensajitos que me mandan, es motivación para, pues, seguir y echarle ganas. Y pues ahora sí que gracias a todos los que siguen tu trayectoria, pues en este caso mi trayectoria deportiva, son las que te impulsan, ¿no? Son los que te impulsan, te motivan a que no bajes la guardia y a seguir luchando y a seguir peleando. Y pues gracias a todo ese impulso es que uno logra, o logra los objetivos, ¿no? Obviamente son, hay objetivos personales, está la motivación interna, pero también las personas influyen muchísimo. Y que tanta gente te esté apoyando, te esté viendo y te esté echando porras, la verdad, pues es, o sea, es inexplicable. Ahí lo tuvieron gente, Saray Orozco. Sus redes sociales van a estar en la descripción de esta entrevista, por si le quieren apoyar, le quieren seguir. Yo soy Richard Scott, Saray Orozco, espero que les haya gustado. Compártanla, comenten, denle like a esta entrevista y nos vemos en la próxima. Gracias, Saray.